La próxima información es una información de servicio, porque algunos no tienen muy en claro qué ha cambiado. Recordemos, hasta el 30 de abril tenías la posibilidad de que el billete de 2 pesos, la circulación, fuera libre. O sea, todo el mundo debería aceptar pelo sin haber la multa. Sí, más allá de que había algunos lugares en los que ya no aceptaban el billete. Pero les podía caber la multa. Ha cambiado esto, pero todavía se pueden cambiar. No es que estás cautivo de que el billete de 2 pesos tenés que guardártelo. Así que, por lo tanto, para ser exactamente precisos con lo que hay que hacer de ahora en más hasta el 27 de mayo, tenemos un informe. Tenemos un informe de nuestro compañero Damián Estupenengo. El domingo salieron de circulación los billetes de 2 pesos. Son más de 400 millones de billetes de esta denominación que había en Argentina, que se crearon en 1992, y que ya no pueden utilizarse en los distintos comercios o locales para realizar pagos. Pero, si te quedó alguno en la billetera, todavía tenés posibilidades de no perder este dinero. ¿De qué manera? O vas a un banco, algunas de las más de 5.000 sucursales de las entidades bancarias que hay en el país, y a través de caja se pueden canjear por monedas o billetes de otra denominación. También está la posibilidad de depositarlos en alguna cuenta y que se nos acredite directamente a nuestra cuenta. De cualquier manera, UNITV se acercó hasta el Banco Nación a consultar si ya era posible realizar algunas de estas dos operaciones. Nos encontramos con que se pueden depositar, pero por ahora, por caja, no los están aceptando. Estiman que en las próximas horas esto se normalice y ya se puedan canjear también a través de caja.